Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vaya a sacar mi espada le traspasé el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida te ha de quitar lo que le encargo a mi padre que no me tierra en sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobredorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado el caballo colorado hace un año que nació ay se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ay se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone ay 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 mamá adiós 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 y revuelto con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente esto le puede pasar al hijo de que es obediente el tiempo pasa y no te puedo olvidar te traigo en mi pensamiento constante mi amor y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más las noches sin ti agrandan mi soledad a veces he estado a punto de irte a buscar y no te puedo olvidar dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar si vieras yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas si vieras si vieras si vieras yo como te recuerdo será porque aún te quiero espero que tú escuches esta canción escuches esta canción donde quiera que te encuentres espero que tú al escucharla te acuerdes de mi como me acuerdo de ti si vieras 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 yo como te recuerdo será porque te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo me digo ¡Ay, Chiavela! Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo me digo ¡Ay, Chiavela! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Eita! ¡Chiavela! Más después sale tu hermano Y tu mamá Y tu papá Y me dicen ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela! ¡Chiavela! ¡Chiavela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay, Chiavela! ¡Ese es mi Chiavelita! Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo me digo ¡Ay, Chiavela! Después te veo vacilando Y con otros coqueteando Y me digo Voy, voy Muy Cleopatra No, creñuda ¡Chiavela! Más si al fin me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Pero qué bárbara, mujer ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, Chiavela! Más tu amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós, Chiavela ¡Ay, Chiavela! ¡Chiavela! ¡Chiavela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay, Chiavela! Y ahí viene Mauricio Rosales El Rayo En su caballo Palomo Sí, señor Cruzando veredas Llanuras Laderas Y caminos reales Cantando canciones Canciones de amores Sobre mi caballo Me dicen el Rayo Mi nombre de Piles Mauricio Rosales Aquí está mi mano Que brindo con gusto A los hombres cabales Me juego la vida Para hacer justicia Así vivo siempre Por pueblos y valles Sin paz ni reposo Pues nunca permito Que al pobre Lo humille El más poderoso Y es el Mauricio Rosales Sí, señor El Rayo Cruzando veredas Llanuras Laderas Y caminos reales Cantando canciones Cantando canciones Canciones de amores Sobre mi caballo Me dicen el Rayo Mi nombre de Piles Mauricio Rosales Aquí está mi mano Que brindo con gusto A los hombres cabales Respeten las leyes Y vivan tranquilos Y vivan tranquilos Adiós no les digo Y no me despido Porque voy y vuelvo Ya se aleja el Rayo Mauricio Rosales Amigo del pueblo Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra Mojada mataron A Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche Estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un cuandango Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón No vayas Lucio a ese baile Cuídate de una traición Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra Mojada donde se hallaba La joven Que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le clava un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Como cuando a uno le toca ¡Ay! ¡Cajajaj! ¡Lucio Vázquez! Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra Mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mi se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa macolita cortada Al amanecer ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Llegó el que estaba ausente, mamacita ¡Ah! Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía ¡Ay! ¡A caballo van los hombres! En nulas van las mujeres Y en burro ya saben quién ¡Ja, ja, ja! Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que estaba ausente Y este no consiente nada Por mis canciones sabrás Cómo me la ando pasando Rumbos y amores distintos ando en el mundo probando, ya ves Manjornadora ya que te supo ese trago ¿Con quién te quejas si tu mal te lo buscaste? ¿A quién le importan tus lagunas de pesares has de entender? Que en amor debemos ser pares Ahórrame el sentimiento de verte llorando por mí ¿Con quién te quejas si tu mal te lo buscaste? ¿A quién le importan tus lagunas de pesares has de entender? Que en amor debemos ser pares Ahórrame el sentimiento de verte llorando por mí Muchos placeres por donde quiera paso Pero con ello no calmo mi dolor Una mujer tan solo es la culpable Aunque me odie yo siempre la recuerdo Negro castigo ella también tendrá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Así no quiero vivir sufriendo tanto Y por su culpa allá en el cementerio Ya ni borracho consuelo he de encontrar Mujer culpable de mi cruel tormento Me hiere el desengaño Me mata tu crueldad Mujer culpable de mi cruel tormento Me hiere el desengaño Me mata tu crueldad Aunque me odies yo siempre te recuerdo Negro castigo tú también tendrás Y por tu culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre tú verás Y por tu culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre tú verás Música 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 Tú bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Música Esos ojos llorar no sabía Ahora lloran con gran amargura Eres linda Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de mi corazón Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Música Bajaré silencioso a la tumba A buscar mi perdido A buscar mi perdido sosiego A buscar mi perdido sosiego De rodillas elisa te ruego Que siquiera te acuerdes de mi Música Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavarle en su pecho un puñal Música 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 y tapa en medio del salón, bailemos esta polca, la rumba y el danzón, nomás se me arrepunta y verá que vacilón, ay mamá, me apriete este señor, ay mamá, que repegada estoy, siento ya, morirme de emoción, echarle cinco al piano y que siga el vacilón, ay que bonita la una a las dos, la una a las dos, la una a las dos, aleluya, aleluya, que ya la quiere agarrear la suya, ay que bonita, acérquese un poquito, no se haga para atrás, ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar, afloje la cintura con más velocidad, no se haga tan ranchera y aprenda a vacilar, ay mamá, me apriete este señor, ay señorita, no, José, no, José, ay mamá, que repegada estoy, ay perdóname usted señorita, pero los muchachos en la escuela me decían el gorila, y se me quedó, se me quedó, siento ya, morirme de emoción, ay no que no, échale cinco al piano y que siga el vacilón, ay, ya salió, ya salió, señorita, por eso me ayuden de barco, una a las dos, una a las dos, una a las dos, que bonita verdad, una a las dos, 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 ay mamá, me apriete este señor, ay mamá, que repegada estoy, no exagere, no exagere, siento ya, morirme de emoción, usted y yo nos vamos a casar, verdad que le gusta, muy lindo, échale cinco al piano y que siga el vacilón, ay, 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 Yo he llegado de tierras lejanas, y he venido para demostrar, que aunque pruebe me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar, se me fue de mi lado la ingrata, se me fue y no la puedo olvidar, su recuerdo a momentos me mata, pero soy hombre y me tengo que aguantar, que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar, que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar, todos vamos sufriendo una pena, todos vamos llorando un amor, y en cada alma una queja se encierra, y en cada pecho se esconde un cruel dolor, olvidar el amor que se quiere, no es tan fácil pero hay que olvidar, y cuando este cariño se muere, con otro nuevo volvemos a empezar, que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar, que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar, ya de tanto sentir ya ni siento, ya ni pienso de tanto pensar, ya de tanto llorar yo comprendo, que hasta mis ojos se van a marchar, que me sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar, que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. No, no te vayas, aún quedan palabras, mil frases del alma, y entre ellas no estaba la adiós, Espera por adiós, falta besarte más acariciarte, además hay promesas de esas que hay que cumplir, no te puedo decir, rompe cabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan, Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor, uno como yo. Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo cada vez lo sé, te perderé. Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida, te amo lo siento, y no hay nada que yo pueda hacer, En cuanto cruces la puerta te voy a perder. No, no te vayas, aún el café no está listo, yo sé que no has visto de mí lo mejor, Espera por favor, falta besarte más acariciarte, además de mil cosas que no son hermosas sin ti, No te puedo decir, no te puedo decir, rompe cabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan, Esto no es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor, no como yo. Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo cada vez lo sé, te perderé. Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida, te amo lo siento, y no hay nada que yo pueda hacer, Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida, te amo lo siento, Y no hay nada que yo pueda hacer, y no hay nada que yo pueda hacer. En cuanto cruces la puerta, te voy a perder, te voy a perder. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel, traición, traición. Y yo a ti, no te puedo olvidar, tú me has abandonado, porque eres informal. Adolorido, 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 adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición. Mi chiquitita, mi consentida, tú lo serás, te quiero mucho, tú eres mi vida, y no te olvidaré yo jamás. Y yo a ti, no te puedo olvidar, tú me has abandonado, porque eres informal. Adolorido, 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 adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel, traición. Ay, 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 ay una cruel traición. Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado, una cruel traición. Un domingo estando, errando, se encontraron dos mancebos, metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre, de uno, hijo de mi corazón. Ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vayas a sacar mi espada, te traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha... ¿Dónde quitar? Lo que le encargo a mi padre, que no me tierra en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trilla el ganado, con una mano de fuera y un papel sobredorado, con un letrero que diga, Felipe fue el desgraciado. El caballo colorado, hace un año que nació, ay, se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe Dios, te perdone. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Y ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. Chiquitititita, chiquitititita, se cayó el puente, se cayó, se cayó, ay, 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 qué dolor. Cuando yo supe quererte, te abrazaba, yo en el puente nos quisimos de un calor. Y en las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andabas, y todito se acabó. Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente, y hasta el puente se rompió. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rajó, así déjate es mi corazón. Hecho pedazos con tu traición, ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre paga con traición. Ay, mamacita, cómo es duro, cómo es duro, tamaño reatazo, me di desde arriba, no vi que estaba roto el puente. Ay, mamá, mamá. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rajó, así déjate es mi corazón. Hecho pedazos con tu traición, ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición. Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra, para de visar, adónde está mi amada. Levántate, no seas ingrata, levántate, no seas ingrata, levántate, mira el que te ama. Y yo en la calle, desvelándome por tu amor. Compadre, vámonos ya, compadre, ya se acabó la botella, y no sale la mujer, vámonos, vámonos. Ya viene amaneciendo, y sigo con mi canto. Yo quiero encontrar, yo quiero encontrar, a la que quiero tanto. Compréndeme, no seas malista, compréndeme, no seas malista, compréndeme. Compréndeme, si estás solita, mira que yo te suspiro. Y yo te miro, extrañándote corazón. Compréndeme, si estás solita, mira que yo te suspiro. Ando ausente del bien que adoré, apasionado por una mujer. Solo tomando, disipo mis penas, con las copas llenas, para divagar. Que si lo hiciste de mala intención, o con el fin de hacerme padecer. Que no me miras rodeado de flores, y nuevos amores, me sabrán querer. Si tú fueras legal con mi amor, tú gozarías de mi protección. Pero en el mundo, tú fuiste traidora, la mancornadora de mi corazón. La despedida yo no se las doy, la despedida será esta canción. La despedida yo se las daré, cuando ya me vaya de esta población. La despedida yo no se las doy, la despedida será esta canción. ¿Quién fuera el buque de más potencia Para arrojarme al fondo del mar? Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Hay quien pudiera besar tus labios Si son de azúcar o son de hiel Que yo en mi pecho llevo grabado El dulce nombre de esa mujer Tú me juraste un dichoso día Que me amarías a mí nomás Que me amarías sinceramente No separarnos nunca jamás Tú me juraste un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Y me juraste sinceramente No separarnos nunca los dos Al ver tus ojos por vez primera Niña hechicera me enamoré Al ver tus ojos lindos y bellos Que yo por ellos me moriré Aquí les dejo estas tres canciones Pa' que las cantes Pa' que las cantes y yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy Que son recuerdos que yo te doy Allí al pie de la montaña Allí al pie de la montaña Donde se oculta temprano el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi labor Allí me pasé los años Allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron ya mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia el dolor Mal hay a unos ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue En mi vida ilusión Mal hay a unos ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Quince años tenido Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me jugó Y estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Que en mi corral relinchó Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Ay, por Martina Parecía pan de cera Estaba verde limón Le cayeron con las manos en la masa Ay, yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas Quién en mi cama durmió En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tú mi herno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo La pearon mañosa Salió mañosa Cuatrera, alborotadora Pobre, pobre viejo Hincadita de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió Canta corazón Que mis ojos ya nacieron por aquí Que he soñado con su risa Que ha pasado por su casa Que ha venido porque quiere estar feliz Canta corazón Que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado en cada carta Que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba Cerrada mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que en la vida estaba escrito Y tú, que ella y yo Éramos abril y marzo Una agota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Cerrada mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perder Ven, te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perder Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Y que volverías conmigo Y que volverías conmigo Y que volverías conmigo Si supieras que tu recuerdo Me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú Si tú supieras como te ansía cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia Estoy aquí en mi pecho Ven, entregame tu amor Para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos Para sembrar mis rosas nuevas Para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre Ven, entregame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me va hasta el mundo entero Para amarte Si tú supieras que es como un grito Que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Si tú supieras como de sangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber que estoy muriendo Por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entregame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos Ven, entregame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me va hasta todo el tiempo Para amarte Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras Lo intenté todo, brindarte más, pedirte menos y a tu modo Decir las cosas con cuidado y con arrojos Quise adorarte, quise cuidarte Lo intenté todo, hablar contigo y entenderte sin enojos Seré tu guarida, tu silencio y tu ser rojo Quise quererte y protegerte Pero no más, me grita el alma enfurecida de aguantar Estaré contigo, es despedida sin final Te vas y no te vas, te vas y no te das Lo intenté todo Lo intenté todo, pero he perdido y ese miedo de estar solo Para perder lo que uno es, hay que estar loco Yo no estoy loco, yo no estoy loco Pero no más, me grita el alma enfurecida de aguantar Estaré contigo, es despedida sin final Te vas y no te vas, te vas y no te vas Pero no más, me grita el alma enfurecida de aguantar Estaré contigo en despedida sin final Te vas y no te vas, te das y no te das Lo inventé todo Pero no más, me grita el alma enfurecida de aguantar Estaré contigo en despedida sin final Te vas y no te vas, te das y no te das Lo intenté todo Quisiera en esta noche detener el tiempo Y en el refugio de tu piel Me jures que esta vez te irás para volver de nuevo Quisiera que cuando estés lejos de mí Recuerdes que en la distancia un corazón No encuentra otra razón para vivir Que tu regreso Quisiera que en el invierno en soledad no sientas frío Que esté latiendo en tu mirar el amor mío Cuando te hiera este silencio entre los dos Si pudiera Haría tan corta la nostalgia de tu ausencia Que antes que el día se robara tu inocencia Tendría de nuevo entre mis brazos Tu calor Tu calor Quisiera Quisiera que en el invierno en soledad no sientas frío Que esté latiendo en soledad no sientas frío Que esté latiendo en tu mirar el amor mío Cuando te hiera este silencio entre los dos Si pudiera Si pudiera Haría tan corta la nostalgia de tu ausencia Que antes que el día se robara tu inocencia Tendría de nuevo entre mis brazos Tu calor El día de nuevo entre mis brazos Tu calor El día de nuevo entre mis brazos El día de nuevo entre mis brazos El día de nuevo entre mis brazos Tu calor El día de nuevo entre mis brazos